Buenos días a todos. Bueno, hoy hemos convocado a los medios de comunicación para presentar la campaña de vacunación de la gripe. Hoy me acompaña la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco. Y yo, antes de empezar, lo que quiero hacer es un agradecimiento público a ella y a todo su equipo, que yo creo que casi desde la listeria ha sido un trabajo terrible y en esta época del coronavirus más. Y evidentemente el esfuerzo, el trabajo, el compromiso con la salud que tiene ella y todas las personas que trabajan con ella y los servicios territoriales de las diferentes delegaciones territoriales, desde aquí quiero darles las gracias porque es inmenso el trabajo que están haciendo, es inmenso el trabajo, el esfuerzo que están haciendo y por lo tanto públicamente, gracias Carmen. El papel de la salud pública, como ustedes saben, en esta legislatura está siendo esencial y desde luego nos ha permitido ver que la salud pública es esencial dentro del sistema. Nos hemos enfrentado a diferentes brotes, como hemos dicho al principio, la listeria, el botulismo y ahora el coronavirus. Y evidentemente esto nos ha enfrentado a todos a tener que tomar decisiones y una de ellas importante es replantear la posición que debe tener la salud pública. Pese a que el coronavirus ocupa todas las noticias sanitarias, siguen existiendo necesidades sanitarias muy importantes fuera de la pandemia. Y en este caso, en el que nos reúne hoy, puede estar muy vinculado con la propia pandemia. Como saben ustedes, la gripe es una enfermedad vírica que posee como principales características un comienzo brusco de los síntomas, escalofríos, tiritonas, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, cansancio, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta o tos seca. Algunos de estos síntomas evidentemente lo pueden hacer indistinguible de la enfermedad por COVID. De ahí la importancia de que este año utilicemos una medida de prevención tan clave y básica como es la vacuna. Es esencial que nos protejamos ante cualquier enfermedad porque la podemos confundir con el coronavirus y evidentemente tenemos que prevenir sus complicaciones y no tenemos que sumar más riesgo ni más presión al sistema sanitario que ya está suficientemente tensionado con una presión asistencial muy elevada. La gripe es una enfermedad que tiene un alto impacto en el sistema sanitario. Según el sistema de vigilancia de la gripe, en la temporada 2019-2020, la gripe causó en España 619.000 casos, de los cuales 27.700 debieron ser hospitalizados. 1.800 de ellos acabaron en la UCI y 3.900 muertes atribuidas a la gripe. El impacto de la vacuna sobre la incidencia del virus y sus resultados es absolutamente reseñable. A nivel nacional, la vacuna de la gripe ha evitado 26% de hospitalizaciones en los hospitales y un 40% de los ingresos en UCI. Ha evitado un 37% de mortalidad que se habría producido de no haberse vacunado la población. Si bien es cierto que la cobertura por vacunación es claramente mejorable en nuestro país. El año pasado, en España, solo el 53,5% de la población mayor de 65 años se vacunó, disminuyendo respecto a años anteriores. Por el contrario, y este es un buen dato, el 43,4% de las embarazadas se vacunaron, una cifra que fue superior a años anteriores. En nuestra comunidad vacunamos al 22,65% de la población, destacando que somos la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de vacunas de personas mayores de 65 años, 61,07%. En cuanto a los profesionales, el año pasado vacunamos a 13.225 profesionales, un 37,85% del total de la comunidad. Esperamos que este año todas estas cifras puedan seguir mejorando. La campaña de vacunación de la gripe este año se adelanta con el objetivo de anticiparnos a un aumento de los casos en una situación de pandemia global que pueda poner en riesgo la capacidad de nuestros centros sanitarios. Normalmente, la vacunación suele darse a finales del mes de octubre. Sin embargo, este año la campaña la empezamos antes. De manera oficial, para toda la población, damos inicio hoy, pero es a partir del 13 de octubre cuando se comenzarán a vacunar a todas las personas. El lema de este año es una vacuna más, una gripe menos. Pretende concienciar a toda la población de riesgo, así como al resto de la población que lo desee, que va a ser esencial prevenir todos y cada uno de los casos de gripe que podamos. La vacunación frente a la gripe, como ustedes saben, es universal y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado. Es una de las medidas preventivas más eficaces de salud pública y tiene como objetivo fundamental evitar la mortalidad y la morbilidad asociada a esta patología respiratoria y sus complicaciones y, por lo tanto, el impacto social y sanitario de la misma. Los grupos de personas que tienen recomendada la vacunación antigripal son las personas adultas y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas, personas con discapacidad y o déficit cognitivo, pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados, niños y adolescentes de entre 6 y 18 años que reciban tratamientos prolongados con ácido acetil salicílico, aspirina, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe, personas con obesidad mórbida, gestantes, profesionales sanitarios y sociosanitarios podrán recibir la vacuna en sus propios centros o a través de los servicios de medicina preventiva. Como en años anteriores, recomendamos que se vacunen los profesores de educación infantil y especial, pero en esta campaña queremos extenderlo a cualquier docente o personal de centros educativos de Castilla y León. Para poder vacunarnos, deberemos citarnos en nuestro centro de salud mediante el sistema de cita previa, ya sea de manera telefónica o a través de la app SACIL Conecta. Todas las personas que lo deseen podrán vacunarse a lo largo de toda la campaña, de forma que podemos evitar aglomeraciones los primeros días. Para evitar contagiarnos con la gripe, es esencial lavarnos las manos, evitar el contacto con otras personas enfermas, evitar las aglomeraciones o el contacto con personas que muestran síntomas compatibles, es decir, exactamente igual que con el coronavirus. En estos momentos, más que nunca, es esencial que mantengamos las medidas de prevención y protección de higiene y respiratorias. No solo nos protegemos de la gripe, sino también, es evidente, del coronavirus y también de otras enfermedades respiratorias que son propias de la época en la que estamos. A continuación, doy la palabra a la directora general de Salud Pública para que nos explique detalles más concretos de esta campaña. Gracias, Carla. Muchas gracias, consejera. Darte las gracias por las palabras tan amables hacia mi persona, pero yo quiero hacerlo extensible porque, si no, no sería justo a todo el equipo que está detrás de mí, que es mucho, no solamente el personal que trabaja en la Dirección General de Salud Pública, a todos los servicios, especialmente epidemiología, pero la verdad tengo que reconocer que todos los profesionales que trabajan en mi dirección se están dejando cada día horas y horas de trabajo para que esto salga adelante. Igualmente, tengo que hacerlo extensible a los servicios territoriales, donde desde el jefe de servicio hasta el último técnico administrativo están trabajando duramente porque también se consiga sacar adelante todo el trabajo que hay que hacer, que es mucho y cada día más. No solamente las secciones de epidemiología, sino todas las secciones. Tengo que nombrar a seguridad alimentaria, sanidad ambiental, ordenación sanitaria, normativa. Cada uno a su nivel está haciendo un trabajo cada día más intenso, cada día más duro por sacar adelante todas las cuestiones que se nos van planteando a lo largo de esta pandemia. Por lo tanto, muchas gracias por tus palabras y mi agradecimiento expreso para toda la gente que está detrás de mí. Yo les voy a explicar, incidir un poquito más en las cuestiones que ha planteado la consejera acerca de lo que va a ser la campaña de gripe durante este año. Como ya he comentado, la inauguración oficial de la campaña es hoy, pero para población general se va a realizar a partir del próximo día 13 de octubre. Esta semana podremos empezar a vacunar a personas institucionalizadas mayores de 15 años y quizás también a profesionales sanitarios y sociosanitarios. A lo largo de esta semana, y esa es la razón de que se pueda empezar a vacunar ya, se van a ir recibiendo en los centros de salud y en algunas residencias algunas de las vacunas. En este caso estamos condicionados por cómo vaya llegando la vacuna a los centros de salud y a los distintos puntos de vacunación, que como comprenderán en una campaña de estas características, donde queremos llegar a un porcentaje tan amplio de la población, son múltiples. Por lo tanto, a lo largo de esta semana, como indico, se podrán empezar a vacunar a las personas mayores de 75 años institucionalizadas y también a aquellas profesionales sanitarios y sociosanitarios que estén incluidos en la campaña. Como ha dicho la consejera también, la campaña de vacunación frente a la gripe es gratuita, voluntaria y universal para todos los grupos Diana, que luego comentaremos, y para los colectivos que lo tienen recomendada. El carácter voluntario, ya saben que esto es así, no es una vacuna obligatoria, pero es altamente recomendable, sobre todo para estos grupos de población que luego vamos a indicar. Este año será una circunstancia especial y es la pandemia COVID que ha coincidido temporalmente en el tiempo. Esto hace especialmente importante que sea necesario vacunar a la población más vulnerable y a sus contactos. ¿Por qué? Para evitar la posible aparición de complicaciones causadas por ambas enfermedades y que pueden causar, si coinciden en el tiempo, una sobrecarga del sistema asistencial. Lo que pretendemos, adelantando este año la campaña de vacunación, es que por lo menos prevenir esta parte de complicaciones y de hospitalizaciones y de este modo evitar la sobrecarga. E igualmente podemos decir con respecto a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios considerados, entre otros, como profesionales esenciales. No solamente es un deber ético, por un lado, porque con ello ayudan a no contagiar a otras personas, a otros pacientes que pertenecen a los grupos de riesgo, sino que se protegen a ellos mismos y además pueden evitar las cadenas de transmisión. Para facilitar el que se pueda vacunar todas las personas incluidas en los grupos de mañana, la campaña de vacunación se habrá fijado que este año tiene una fecha de inicio, pero no le hemos puesto una fecha de finalización. Queremos que se prolongue en el tiempo para dar el tiempo necesario, valga la redundancia, para que se vacune la mayor parte de población posible. Eso sí, deberá de ser de forma escalonada y con cita previa. ¿Y esto por qué? Pues por la misma razón que hemos comentado. Al coincidir la pandemia COVID, debemos asegurar un acceso seguro a los centros sanitarios y a los espacios habilitados para tal fin, de tal forma que se garanticen todas las medidas de seguridad y control que debemos de tener presentes en esta época COVID. Accesos libres de riesgo, la atención en las consultas, horarios específicos, las medidas en las salas de espera, los usos obligatorios de la mascarilla o de los geles hidroalcohólicos. En relación a COVID y vacunación antigripal, sí que queremos hacer alguna puntualización por si surgen dudas entre la población. Se pueden vacunar todas las personas aunque hayan pasado el COVID. Es verdad que la recomendación es que aquellas personas que todavía estén en aislamiento o en cuarentena o que presenten sintomatología, esperen a que pase o que termine ese periodo de aislamiento o de cuarentena para llevar a cabo esa vacunación. Pero no existe ninguna contraindicación para realizar la misma. Lo mismo decimos con las personas hospitalizadas por COVID o recientemente hospitalizadas. En este caso, estas personas pertenecen a los grupos diana de vacunación y deben de ser vacunadas como tal. Serán los profesionales sanitarios los que hagan la valoración para ver cuál es el mejor momento en el cual se puede administrar la vacuna. ¿Qué novedades presenta este año la vacunación? Pues estas que ven reflejadas en la diapositiva. Este año hay una nueva vacuna específica, una vacuna que denominamos de alta carga porque tiene una cantidad mayor de los virus contenidos en la vacuna y que es la que está destinada, como he dicho, a las personas mayores de 75 años institucionalizados. Esta vacuna tetravalente de alta carga es la que está llegando en estos días a los centros de salud y a las residencias y con la cual iniciaremos la vacunación de este grupo de población más vulnerable. Existen nuevas recomendaciones de vacunación. Como ha dicho también la consejera, los trabajadores de centros educativos. Hasta el año pasado, la campaña del año pasado, se vacunaba a los profesionales educativos que trabajaban en guarderías o en educación infantil. Este año se extiende la vacunación a todos los profesionales, docentes y no docentes, de cualquier nivel y de cualquier etapa educativa. Igualmente, se extiende la vacunación a las mujeres durante el puerperio no vacunadas durante el embarazo. Hasta la campaña anterior, se vacunaba a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo. Este año se incluye, además, como indicación hasta seis meses tras el parto. Esto tiene, sobre todo, la ventaja de que previene la enfermedad en la madre, tiene mejoras sobre el feto y tiene mejoras sobre el neonato, porque saben que la vacuna de la gripe solamente se puede administrar a partir de los seis meses. Y, además, se elimina la excepción que aparecía otros años de no vacunar a personas con hipertensión arterial aislada. Por lo tanto, esta sería también una nueva indicación de la vacunación. Las personas con hipertensión arterial, que además son un grupo de riesgo para COVID. Es un grupo importante de personas las que están afectadas por hipertensión arterial, pero creemos que tenemos vacuna suficiente para poder asumir esta vacunación. ¿Cuál es la estrategia de vacunación? Como ya les he comentado, en una campaña tan ambiciosa, los puntos de vacunación son múltiples, pero la mayor parte de las personas vacunadas lo van a hacer en el ámbito de la atención primaria. Y es en estos puntos desde donde se facilitará la vacunación, con las premisas que he comentado anteriormente. ¿Cómo puede el ciudadano solicitar ser vacunado? A través de la cita previa telefónica, a través de la app SACIL Conecta y a través de la web de salud Castilla y León. Se recomienda la tramitación telemática de la cita, evitar la tramitación presencial, el acudir a los centros de salud para pedir cita por las limitaciones de accesibilidad debido al COVID que existen en estos centros. Todas estas formas de acceder están ya accesibles para el ciudadano. En este contexto pandémico, hay que tener en cuenta, como hemos dicho, por las limitaciones que tenemos, es que se podrán habilitar nuevos espacios y horarios diferentes para la vacunación. También podrán realizarse, desde el ámbito de enfermería, acciones de captación específicas para los grupos de población, bien mediante llamadas telefónicas a los grupos DIANA o bien mediante otras estrategias que se pueden realizar en cada ámbito reducido a nivel de centro de salud. Para incrementar, además, la participación de pacientes susceptibles de vacunarse, vamos a introducir este año una nueva novedad y es que la indicación de la vacuna de gripe también aparezca reflejada en la receta electrónica de los pacientes que están incluidos en los grupos DIANA. ¿Qué ventaja presenta esta indicación? Pues que cuando la persona acuda a la farmacia, el farmacéutico, colaboración del CONCIL en este caso, que se lo tenemos que agradecer también al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León, pueden ver si tiene prescrita esa vacuna y, en caso de que la tenga prescrita, se le puede preguntar si se ha vacunado y, en caso de que no lo haya hecho, indicarle y aconsejarle sobre las ventajas que tiene vacunarse, sobre todo en su caso si pertenece a un grupo DIANA. Se podrá vacunar también en los centros de atención a personas mayores y de personas asistidas. En este caso, la vacunación se podrá hacer a través de los profesionales de atención primaria o bien a través de los profesionales de la propia institución. Y en el caso de las personas hospitalizadas, cuyo ingreso coincida con la campaña autonómica 2020, podrán ser vacunados durante sustancia hospitalaria. En este caso, se hará en función de su situación clínica y serán los servicios de medicina preventiva hospitalaria los que se encarguen de realizar esta vacunación. Los sanitarios y otros profesionales incluidos podrán recibir la vacuna en sus centros de trabajo o allí donde determinen los servicios de prevención de riesgos laborales. Como saben y, como todos los años, la Junta facilita la vacunación a todos los empleados públicos de la Administración Autonómica en los puntos que también se determinen para tal fin. Quiero recordar que, aunque la vacunación frente al neumococo es una vacuna que ya está incluida en el calendario de vacunación sistemática para toda la vida, que ya se publicó hace unos meses, se debe de aprovechar la campaña de vacunación frente a la gripe para revisar los antecedentes de vacunación frente al neumococo en las personas que pertenecen a grupos de riesgo y en las personas por encima de los 65 años de edad. La cobertura de vacunación por neumococo todavía es francamente mejorable. Por eso, recomendamos que a todas aquellas personas que también son susceptibles de vacunación se revisen los calendarios vacunales y que ellos mismos soliciten también o pregunten a sus profesionales sanitarios si tienen que estar o no vacunados frente al neumococo. Con respecto a la composición de las vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud saben que cada año se realiza el anuncio en los primeros meses del año de los componentes que tiene que llevar la vacuna. Como saben, existen dos tipos de vacunas, las vacunas trivalentes y las vacunas tetravalentes en función del número de virus que llevan incluidos. Las vacunas trivalentes, en este caso, deben contener en su composición tres virus, dos de tipo A, H1N1 y otro H3N2 y otro de tipo B. Y las vacunas tetravalentes llevan cuatro virus y, en este caso, además de los tres anteriores, llevan incluido otra cepa análoga de virus B. En total, en nuestra comunidad se han adquirido 654.910 dosis de vacunas antigripales distribuidas de la manera que ahí ven. 420.000 dosis de la vacuna activada, que es una vacuna trivalente de inmunogenicidad reforzada, que es la que se utiliza en las personas mayores. Es una vacuna que lleva un coadyuvante, que hace que la vacuna estimule de alguna manera la inmunidad de las personas mayores, en las cuales, de una forma natural, la inmunidad cuesta más que responda a este tipo de estímulos. Entonces, se añaden coadyuvantes que hacen que esta vacuna tenga una mayor inmunogenicidad y estimule de una forma natural la inmunidad. 200.000 vacunas tetravalentes, que son las destinadas a grupos de riesgos de entre seis meses y 59 años, y de forma general, entre los 60 y los 64 años. Y 34.910 dosis de vacuna tetravalente con alta carga antigénica, que es aquella que se va a poner a las personas de mayores de 75 años en centros de personas mayores. La distribución inicial por provincias es la que ven ahí. Ven la distribución de las tres vacunas que les he comentado, la vacuna tetravalente, la vacuna tetravalente con alta carga antigénica y la vacuna activada. La distribución de las vacunas se hace de una forma escalonada a lo largo de los meses de octubre o noviembre, o siempre que haya alguna petición por parte de los centros de salud y en función de la disponibilidad. Son muchas las vacunas que hay que distribuir. Normalmente se suelen almacenar en los servicios territoriales, que es donde están las cámaras frigoríficas más grandes, pero se distribuyen a demanda de los centros de vacunación y de otros puntos de vacunación. La campaña autonómica, además, se ve reforzada con una compra extraordinaria que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Dada la situación que tenemos este año, esta situación extraordinaria que estamos viviendo, el Ministerio de Sanidad hizo, además, una compra extraordinaria de vacunas que ha distribuido entre las distintas comunidades autónomas. Castilla y León, en este sentido, va a recibir 151.240 dosis de vacuna activada de inmunogenicidad reforzada, 140.350 dosis de vacuna tetravalente y 32.250 dosis de vacuna trivalente. En total, nos acercamos al millón de vacunas antigripales, en concreto, 978.750 vacunas. Con ello, podríamos vacunar al 40% de la población de Castilla y León, teniendo en cuenta que el año pasado se vacunó alrededor del 23%. En cuanto a la cantidad gastada, en este sentido, para la compra de vacunas, asciende a 3.124.160 euros, algo más de 2 millones para la vacuna antigripal adiubada y 1.181.544 euros para vacuna tetravalente. ¿Quiénes son los destinatarios de las vacunas? Pues, en primer lugar, las personas mayores de 60 años, y en este caso son todas las personas mayores de 60 años. Recordar esto porque siempre, a nivel nacional, la recomendación es que sean los mayores de 65 años. En nuestra comunidad autónoma, desde hace ya varias campañas, vacunamos por encima de los 60 años, pero las coberturas en el grupo de 60 a 64 años todavía sigue siendo bastante mejorable. Por lo tanto, recordar que cualquier persona mayor de 60 años puede recibir la vacuna. Las personas que pertenezcan a algún grupo de riesgo, adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas. Y aquí se incluyen desde enfermedades cardíacas, respiratorias, hematológicas, enfermedades oncológicas, personas con inmunodepresión, etcétera. Luego, si les facilitan la presentación, tienen todas las enfermedades que se incluyen. Como les digo, entre ellas está, además, este año, la hipertensión arterial que se ha quitado como excepción que aparecía otros años. También las personas con discapacidad y con déficit cognitivo, como síndrome de Down o demencias. Los niños y adolescentes de seis meses a 18 años que reciban tratamiento con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye. Las personas con obesidad mórbida. Personas con implante coclear o en espera de recibir el mismo. Niños de entre seis meses y dos años de edad que tengan antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas. Las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo y en el puerperio hasta los seis meses si no se hubieran vacunado durante el embarazo. Las personas institucionalizadas de cualquier edad que residan en instituciones cerradas. Tanto personas mayores como personas con discapacidad o personas con enfermedad crónica. Importante también el tercer grupo. Personas que pueden transmitir la gripe a personas que pertenecen a grupos de riesgo. Trabajadores sanitarios y de otros centros asistenciales. Los cuidadores y convivientes con pacientes que presenten alguna patología de riesgo. Y esto es muy importante también. Cualquier persona que conviva o que cuide de una persona que pertenezca a alguno de los grupos anteriores también se tienen que vacunar. Los estudiantes en prácticas en los centros sanitarios. Y por último, otros grupos en los que se recomienda la vacunación son al personal que prestan sus servicios como profesionales esenciales. Y aquí incluimos muchos. Trabajadores sanitarios, por ejemplo, los profesionales que trabajan en oficinas de farmacia, trabajadores sociales, emergencias sanitarias, bomberos, policía, protección civil, instituciones penitenciarias. Residentes en instituciones penitenciarias y en centros tutelares de menores. El personal de educación que, como hemos dicho, en este caso abarca todas las etapas educativas. Hasta el año pasado, como he comentado, solamente se vacunaba a profesionales que trabajaban en guarderías o en educación infantil. Este año se extiende a todas las etapas educativas, sean o no docentes. Y otros trabajadores, como pueden ser trabajadores que trabajan en granjas, avícolas o porcinas. Con esta diapositiva queremos remarcar la importancia de la vacunación en los profesionales sanitarios como un compromiso con sus pacientes. Es verdad que las coberturas de vacunación en los profesionales sanitarios, como veremos un poquito más tarde, mejoran cada año, pero lo hacen muy lentamente. Y este año el objetivo de cobertura en este grupo, Diana, es bastante más alto que el que teníamos el año pasado. Por lo tanto, como decimos, es un compromiso con ellos mismos, pero sobre todo con los pacientes. Y por lo tanto, insistimos mucho en la vacunación de los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En esta diapositiva, que no se lee muy bien, imagino desde ahí, pero están, como les decía, todas las personas que tienen alguna patología de riesgo o que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. Con respecto a las coberturas de la campaña de la temporada anterior, se vacunaron en total 543.580 personas frente a la gripe en Castilla y León, el 22,65% de la población. Los porcentajes de cobertura por grupos de edad, como ven ahí, el 26,9% en el grupo de 60 a 64 años, el 42,9% entre los 65 y los 69 años, 56% de las personas entre 70 y 74 años, el 70,9% de las personas de 75 años y más, el 90,3% de las personas residentes en centros geriátricos y el 52% de las mujeres embarazadas. En el caso de los residentes en centros geriátricos, cumplimos los objetivos de cobertura y en el caso de las mujeres embarazadas, tengo que decir que también fue bastante mejor con respecto a la temporada anterior. Con respecto al personal de la Gerencia Regional de Salud, en total se vacunaron el 38,04% de nuestros trabajadores. La distribución por niveles lo den ahí. En atención primaria, el 40,35%. En atención especializada, el 36,98%. En emergencias sanitarias, el 63,13%. El personal de centros de la tercera edad se vacunó con un porcentaje un poquito menos, alcanzó casi el 29%, concretamente el 28,89%. Y además, se vacunaron 9.431 trabajadores a través de los servicios de prevención de riesgos laborales. Como ha comentado también la consejera, indicar que la cobertura en las personas mayores de 65 años a nivel nacional, y aunque faltan datos todavía de algunas comunidades, fue la mejor, la de Castilla y León, con respecto a las otras comunidades. ¿Cuáles son los objetivos en esta campaña? Pues son francamente ambiciosos. Nosotros creemos que sí que podremos llegar a conseguirlo, pero la verdad es que tendremos que mejorar bastante con respecto a las coberturas del año anterior. Los objetivos establecidos en el marco del Sistema Nacional de Salud, y que se adoptaron además por acuerdo de la Comisión de Salud Pública en mayo de este año, son estos. Alcanzar o superar la cobertura del 75% en las personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años. Y entre el personal sanitario y sociosanitario. Recordar que el año pasado el objetivo en el personal sanitario y sociosanitario, la cobertura o el objetivo de cobertura era del 40%, y este año se ha marcado en un 75%. Superar el 60% en las mujeres embarazadas y en las personas con condiciones de riesgo sanitario, es decir, en aquellas personas por debajo de los 60 años que tengan algún factor de riesgo. Como ven, por lo tanto, los marcadores o los porcentajes de cobertura son muy altos y esperamos conseguirlos a lo largo de toda la campaña de vacunación. ¿Dónde puede encontrar el ciudadano información sobre la campaña? Se han establecido los carteles, de los cuales ya disponen y son los que están viendo. Se han hecho adhesivos para los trabajadores de la salud. En las oficinas de farmacia, como he comentado antes, mediante la colaboración con el CONCIL, a la cual le agradecemos enormemente su disponibilidad y las ideas que siempre nos facilitan para contribuir a mejorar las coberturas de vacunación. Y a través de los perfiles en las redes sociales de la Junta de Castilla y León, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de nuestra página web, donde podrán encontrar toda la información tanto para profesionales como para ciudadanos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos el turno de palabra, de preguntas. ¿Los pediatras recomiendan a partir de seis meses todos los niños o solamente con patologías? La Asociación Española de Pediatría está recomendando o está poniendo especial incidencia este año en que se vacunan los niños con patologías. Y además aquellos niños que son convivientes de personas que tienen alguna patología de riesgo. Son en los dos grupos por encima de los seis meses de edad en los que más están incidiendo. Es verdad que ellos son partidarios de que se vacunen también los niños, porque es verdad que es un grupo de población que padecen con una frecuencia alta la gripe. Pero este año nos estamos centrando, queremos centrarnos fundamentalmente en los grupos más vulnerables, donde las complicaciones son mayores, que son los grupos de mayor edad, que al fin y al cabo son los que sufren más complicaciones, más hospitalizaciones y una mayor mortalidad. En el grupo de niños nos vamos a centrar fundamentalmente en aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo que he comentado antes y aquellos niños que sean convivientes de personas que pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo. Y debemos incluir como convivientes si son niños que están, por ejemplo, con sus abuelos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, niños que pertenecen a grupos de riesgo y niños que son convivientes habituales con personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. Sí, si la campaña fuera un éxito, ojalá. ¿Hay dosis suficientes o se podría incluso ampliar, comprar más o cómo están las previsiones? Nosotros creemos que tenemos dosis suficientes. Con un millón de vacunas casi hemos duplicado lo que teníamos otros años. Por lo tanto, creemos que vamos a alcanzar las coberturas de vacunación y si alcanzamos esas coberturas que tenemos, esos objetivos de cobertura, sí que tenemos vacunas suficientes para vacunar a la población. En cualquier caso, hay vacuna disponible, como he dicho, no solamente la que ha comprado la comunidad, sino también la que pone a nuestra disposición el ministerio. Creemos que con las dosis que tenemos, ojalá pusiéramos todas las dosis que tenemos compradas y disponibles. No sé si en algún momento ha sido un debate que ha entrado y ha salido durante los últimos meses. Se ha planteado que sea obligatoria la vacuna de la gripe. Y luego, si nos puede volver a precisar lo de los enfermos, COVID, los hospitalizados, eso puede generar, matizar un poco más. Por favor, gracias. Bueno, es verdad que la obligatoriedad es algo que se nos plantea todos los años, el hacer la vacuna obligatoria. Pero realmente, legalmente, tiene muchos condicionantes y sí que es verdad que a veces lo hemos planteado, sobre todo para los profesionales sanitarios, pero no lo hemos abordado. Sí que es verdad que tiene muchas dificultades legales en este sentido y creemos o apelamos más a la responsabilidad individual en este caso que a tener que hacer obligatoria la vacuna en este sentido. Y con respecto a COVID y la vacunación antigripal, como he explicado, no hay ninguna contraindicación en administrar la vacuna antigripal a personas que han padecido el COVID. Lo que sí que recomendamos es que no se haga durante el periodo de aislamiento ni durante el periodo de la cuarentena y tampoco si hay síntomas en un momento determinado, como ocurre con cualquier otra infección. Quiero decir que en otros años, en una campaña de vacunación antigripal normal, siempre decimos que si una persona tiene fiebre es mejor esperar a que pase la fiebre y a que pasen los síntomas para vacunarse. Pues en este caso lo mismo, esperar a que pase el periodo de aislamiento y el periodo de cuarentena. Y en las personas hospitalizadas, pues igual, en función de la situación clínica de la persona, se determinará por parte de los profesionales sanitarios el momento más adecuado para vacunar a esas personas que son un grupo de riesgo. Sí, quería hacer una doble pregunta. Venga, tú y luego yo. Sí, ya no es la segunda vez que lo intenta. Nada, una cuestión muy simple. No sé si, claro, con esto del coronavirus estamos utilizando de forma cotidiana medios de protección que también sirven para la gripe. No sé si se ha constatado ya, allí donde los países donde ha tenido que pasar la campaña de la gripe, en cuánto se ha reducido. Es decir, si podríamos ya calcular en cuánto podría reducirse la gripe este año también aquí en Castilla y León. Y no sé si eso podría determinar también. Y luego también, si está preparada la atención primaria ante el número de casos de gente que pueda tener gripe, que puedan llegar a los centros que, como ha dicho usted, no se puede distinguir especialmente del coronavirus. Bueno, los datos de los países sudamericanos indican que hay una disminución, que ha habido una disminución de la incidencia de gripe en sus países. Yo ahora mismo desconozco el dato si está cifrado en el porcentaje de disminución de este. Sí se sabe que cuando hay dos virus que están en competición, pues a veces el más potente, como puede ser el caso del coronavirus, puede desplazar al otro. Pero también esto son especulaciones y lo importante es que intentemos vacunarnos y sobre todo a aquellas personas cuya mortalidad y morbilidad está muy vinculada con la gripe. Entonces, es importante que lo hagamos. Por otra parte, si la atención primaria está preparada, la atención primaria está tensionada, la atención primaria está haciendo una labor absolutamente increíble. Están trabajando mucho tanto para el COVID como para el no COVID y, por lo tanto, queremos ayudarles. Una manera de ayudarles es protegernos, hacer las cosas bien, intentar no tener estas infecciones y, en este caso, vacunarnos de la gripe. La mejor ayuda que les podemos hacer es intentar protegernos. Las medidas que hay de protección del coronavirus también pueden influir en esa disminución de la incidencia porque son exactamente las mismas que para cualquier infección respiratoria. Es decir, si yo consigo tener menos gripe, menos catarros, pues también puedo tener menos coronavirus y esto tiene mucho que ver con el lavado de manos, con la distancia y con la mascarilla. La campaña está dirigida especialmente a la población mayor de 60 años y a los grupos de riesgo. Este año, un año especial donde está circulando el COVID, ¿se recomienda a toda la población, a la gente joven, aunque no sea grupo de riesgo, vacunarse? En principio, se recomienda por debajo de los 60 años de edad a personas que pertenezcan a grupos de riesgo, no de forma generalizada, sino los que pertenezcan a grupos de riesgo o que sean convivientes con personas que pertenezcan a grupos de riesgo, pero no de forma generalizada a toda la población juvenil. Sí, iba a preguntar por la estrategia en los centros de salud. Otros años, cada servicio de enfermero o enfermera vacunaba a sus pacientes. ¿Se va a crear, si no he entendido mal, como un servicio específico para no mezclar circuitos, para gripe en cada centro? Se está trabajando… Bueno, todas las gerencias están poniendo en marcha la centralización de la vacuna, de manera que se pueda centralizar, se pueda ser más rápido a la hora de hacerlo y no se mezclen circuitos. Cada centro de salud, según sus dimensiones, están organizándolo, pero lo cierto es que se quiere sacar de la consulta habitual y centralizarlo para ser más rápidos y también más seguros. Sí, aquí. Me gustaría saber si este año se va a vacunar a domicilio a algunos de los grupos de riesgo. Es decir, para que las personas mayores no acudan al centro de salud, como se lleva recomendando desde marzo, ¿hay previsto que, igual que en la residencia se va a vacunar, puedan acudir a los domicilios de personas mayores? Vamos a ver. En esta primera semana se priorizan, sobre todo, las personas que están en residencias y también se priorizan en los domicilios. Las enfermeras, aquellas personas que están limitadas a domicilio, aquellas personas que no pueden salir, como otros años, enfermería les va a vacunar en su domicilio, exactamente igual que otros años. También me gustaría preguntarle por un caso que hemos conocido este fin de semana en prensa. Es el caso de Sonia Sainz Mazza, de 48 años, de Espinoza de los Monteros en Burgos. Se empezó a encontrar mal en abril, falleció sin lograr una cita premia en agosto con su médico y cuando acudía a urgencias le ponían en duda sus síntomas. Cuando consigue una analítica finalmente en julio, ya no vuelve a salir del hospital, un mes después fallece. La familia denuncia que la Consejería de Sanidad se ha olvidado de que existen otras enfermedades. Me gustaría saber qué les podría responder a esta familia y si cree que se ha permitido que la atención telefónica se imponga sobre la presencial. Bueno, vamos a ver. Esta mañana he estado hablando con Lidia, que es la hermana de Sonia. Primero, para trasladar nuestro pésame, saber exactamente qué es lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias, escucharles y saber cómo ha sido lo que ha sucedido. Y, en tercer lugar, pedir disculpas y perdón si ha habido alguna cosa que no se haya hecho bien en el sistema sanitario y que haya podido empeorar el pronóstico. Vamos a iniciar una información reservada para intentar analizar este hecho. Las consultas telefónicas son consultas médicas, así han sido etiquetadas por el Consejo de los Colegios de Médicos, pero evidentemente es una consulta de triaje, es decir, es una consulta que tiene que servir para resolver lo que se puede resolver por teléfono, pero no tiene que sustituir a la consulta presencial en los casos en los que sea necesario. También he de decir que, al mismo tiempo que sucede esto, este fin de semana, bueno, un técnico de una gerencia de aquí de Valladolid, que yo conocía de mi época de gerente, pues ha fallecido su madre con 92 años, y ellos, la familia, me querían pedir explícitamente que agradeciera directamente a su médico, que es del Centro de Salud de Villafrechós, por la atención tan exquisita que había tenido con esa paciente mayor, que ha fallecido de una insuficiencia cardíaca y que no ha dejado de visitarla, de ir a su casa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay muchos profesionales que hacen las cosas muy bien, y en el caso de que esto no sea así, pues tendremos que investigar qué es lo que ha sucedido. Ha dicho información reservada, imagino que es investigación reservada, ¿no?, para esclarecerlo. Eso es. Gracias. Yo quería preguntar si va a haber vacunas en las oficinas de farmacia, porque creo que con una compra que ha hecho mayores el ministerio, es bastante probable que en las oficinas de farmacia este año no se puedan dispensar. Quería preguntar también si todas las personas que han pasado el coronavirus tienen que vacunarse, no sé si son las que lo han pasado recientemente o solo las que han estado hospitalizadas, no me quedó claro. Y, por último, quería preguntar a la consejera, creo que esta tarde tiene reuniones con algunos alcaldes de las zonas que están ahora mismo con restricciones, no sé si hay alguna zona más ahora mismo en peligro y si en estas localidades se van a levantar próximamente. Este año no hay vacuna en las oficinas de farmacia. Toda se va a facilitar a través de la administración, a través de, en este caso, de la Dirección General de Salud Pública y de los servicios territoriales. No se puede comprar vacuna este año, no se puede ni prescribir a nivel individual, ni comprar directamente en la farmacia como ocurría otros años. Con respecto a la vacunación COVID, como he dicho, son los pacientes hospitalizados los que están incluidos en los grupos de riesgo, aquellas personas que han tenido una enfermedad más grave. Pero, en cualquier caso, posiblemente, todas las personas que soliciten la vacunación puedan vacunarse también en este sentido. Pero, los que están incluidos en el grupo de ANA son aquellas personas que han tenido la enfermedad más grave, digamos, los que han tenido necesidad de hospitalización. Y con respecto a la otra. Con respecto a los sitios que están en riesgo, si quieren les cuento los datos a nivel de área de salud. Tenemos tasas por 100.000 habitantes. En Ávila, 294. En Burgos, 384. En León, 497. En Ponferrada, 192. En Palencia, 442. En Salamanca, 364. En Segovia, 233. En Soria, 204. En Valladolid, oeste, 38,1. En Valladolid, este, 50,4. Y en Zamora, 32,2. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en Castilla y León, es 374,3. Cuando vamos al análisis por capitales, nos encontramos con, en Ávila, capital, 370,95. En Burgos, 277,97. En León, capital, 510,45. Palencia, 536,71. Salamanca, 346,34. Segovia, 229,61. Soria, 115,69. Valladolid, capital, 336,65. Y Zamora, 291,36. En el análisis que hacemos de todas las mañanas sobre las zonas que están en riesgo, evidentemente, las dos capitales que he reseñado, León y Palencia, cumplen los criterios establecidos por el Ministerio y, además, nos permite el que las comunidades autónomas, estos son mínimos, y nos permite tomar decisiones. Por lo tanto, hemos hablado con los alcaldes de León y Palencia y se van a aplicar las medidas contempladas en el decreto, mejor dicho, en la orden que hemos, en la resolución de 30 de septiembre, la Secretaría de Estado, por la que se publicita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, que ha sido transpuesto por acuerdo de la Comunidad de Castilla y León y publicada este sábado. Consejera, ¿eso pasa por un confinamiento, por restricciones? Vamos a ver. Ayer no sé si ustedes escucharon a Valentín Fuster en una entrevista magnífica que le hicieron y quiero reseñar a Valentín Fuster porque una de las cosas que nosotros hemos decidido siempre es ciencia y política van juntas y él lo que comentaba es que no podíamos hablar de confinamiento, no debíamos hablar de confinamiento, sino que deberíamos hablar de medidas más restrictivas de protección de la salud. Confinamiento es que uno se quede en su casa, es decir, que no salga. Confinar es lo que nos ha sucedido en el mes de marzo y abril. Lo que ahora se plantea son medidas de protección de la salud que son algo más restrictivas y que, en este caso, afectan a la movilidad para salir fuera del municipio y medidas en relación a foro máximo, distancias y horarios en relación a lugares de culto, velatorio, establecimientos de locales comerciales, de hostelería, academias, instalaciones deportivas. Consejera, ¿y bajo esa teoría ustedes se replantean levantar el confinamiento en las siete localidades que hay confinadas, en este caso en Castilla y León? Hoy no cumple ninguna que tengamos que levantar el confinamiento. De momento se mantienen. Algunas, como he comentado, van mejorando de una manera importante. Pedrajas y Isca se tuvieron que mantener porque seguían teniendo datos importantes. Se ha hecho una estrategia de búsqueda más focal de PCRs y lo cierto es que todavía no tengo todos los resultados, pero da la impresión que no aporta mucho el hacer una iniciativa poblacional y que la iniciativa de búsqueda y rastreo a través de los contactos es buena a la hora de determinar las personas que están afectadas. Sí, consejera, por concretar. Sí, también creo que vamos… Lo mismo. Sí, no, si nos puede decir que León y Palencia entran en la misma situación que están, por ejemplo, Miranda, Pedraja, Iscar. ¿Y en qué momento? Pues ahora mismo es lo que se está trabajando con los servicios jurídicos y probablemente sea a partir de mañana. No sé exactamente a qué hora va a ser porque en estos momentos, bueno, la decisión la acabamos de tomar, la hemos comunicado a los dos alcaldes y ahora los servicios jurídicos se están trabajando y son los que van a determinar a partir de qué hora se hace mañana. consejera, una pregunta sobre la situación de Valladolid. Parece que se ha registrado un descenso, no sé si ustedes lo vinculan con las restricciones, estas tres semanas de restricciones que se establecieron aquí y en todo caso, si eso aleja todavía más a Valladolid de nuevas restricciones. No sé si son más optimistas, aunque en la zona este sí que es verdad que hay un… Ser optimistas con el coronavirus es algo que es altamente peligroso y mira que yo tengo mucha tendencia al optimismo, pero lo que tenemos que hacer es analizar todos los días los datos, ver cómo van. Lo cierto es que a día de hoy y en el análisis de esta mañana pues no está cerca de que tomemos más medidas. Yo lo que tengo claro es que cuando todos estamos juntos, tanto la población como los alcaldes como nosotros y trabajamos todos en la misma línea, los efectos se notan, se notó en Salamanca, se ha notado en Valladolid y estoy segura que en Palencia y en León se notará también. Sí, quería preguntarle por qué le han dicho los alcaldes de Palencia, que bueno, en este sentido se ha pronunciado alguna vez, pero sobre todo al alcalde de León cuando le ha anunciado que a partir de mañana su ciudad va a estar aislada. Pues colaboración absoluta. Sí, consejera, ¿y qué ha pasado en Palencia? Que ya llevaba, si no me equivoco, dos semanas con restricciones y no ha logrado, por lo que se ve, ninguna mejoría. Siempre en las ciudades más grandes se tarda más en ver los efectos, pero una de las cosas que nosotros valoramos, nosotros no valoramos solo los indicadores del ministerio, sino la tendencia que tienen. Es decir, si hubieran tenido una tendencia al descenso, pues evidentemente hubiéramos intentado esperar, pero cuando ya estamos hablando de estos límites hay que actuar, hay que actuar porque hay que frenar, porque bueno, está en riesgo también el hecho de que la enfermedad grave aparezca más, la necesidad de UCI aparezca más. Entonces, es importante que extrememos más las medidas de protección y lo cierto es que a pesar de la colaboración que ha habido en el ayuntamiento no es suficiente y por lo tanto pues tenemos que seguir manteniéndolas. Igual que, por ejemplo, Miranda de Ebro, la colaboración es absolutamente magnífica y le está costando, está costando un poco más. Entonces, bueno, es evidente que al no ser medidas tan restrictivas como en la fase inicial de confinamiento, de confinamiento real, pues las cosas pueden tardar más, pero lo cierto es que aplana la curva y hay que intentarlo, hay que intentarlo y yo creo que todos tenemos que intentarlo y la decisión individual es clave. Si seguimos viéndonos con nuestros amigos, si seguimos quedando en las terrazas sin mascarilla, si seguimos haciendo estas cosas, pues nos va a costar. Si respecto a las medidas que se van a aplicar en Palencia, o sea, van a ser las, o sea, más allá de que se limita la movilidad. Palencia tenía ya la mitad de las medidas aplicadas, es decir, tenía las medidas de aforos y de restricción de aforos las tenía aplicadas y la medida es la que se amplía, es la de, la que está establecida en el 2.1, que es, se restringirá la entrada y salida de personas en los municipios, excepto para una serie de salvedades como es ir a los establecimientos sanitarios, las obligaciones laborales, la asistencia a los centros docentes, el retorno al lugar de residencia habitual, el cuidado de mayores o personas vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras y de seguros, actuaciones requeridas o urgentes ante los organismos públicos, judiciales o notariales, renovaciones de permisos y documentación oficial, realización de exámenes o pruebas oficiales o por cualquier causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier actividad análoga, de análoga naturaleza. Esto es lo que contempla este marco legal y esto es lo que vamos a aplicar como nuevo en Palencia. ¿Y por cuántos días? 14. ¿14 días? ¿14 días tanto en el caso de León como en el de Palencia? Siempre son 14 días. Lo que pasa es que eso no quita para que sean prorrogables o al revés, se puedan llegar a disminuir si la mejoría es espectacular, pero 14 días es el tiempo de contagio, 14 días es el que establece un poquito más de seguridad para evaluar las medidas. Se sabe que las medidas hasta que no pasan siete o diez días no empezamos a verlas y en los sitios grandes nos cuesta verlo un poco más, por lo tanto, menos de 14 es complicado. ¿Y en León lo mismo? Las mismas medidas y el mismo tiempo, ¿verdad? Sí, consejera, pero es que hay lugares donde llevan 14 días confinados y no termina de frenarse la cosa. No sé si en vista de eso se plantean incluso algo más, ir un poco más allá. Bueno, pues en los sitios donde vemos que les está costando más lo que se pide es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos ayuden a hacer un seguimiento más exhaustivo de los aislamientos y de las cuarentenas porque, bueno, pues tenemos que dar agilidad a este proceso tanto en la detección y los resultados como en el seguimiento. Entonces, bueno, se hace un seguimiento porque evidentemente nos interesa que bajen porque a nosotros no nos gusta nada tener medidas restrictivas para las poblaciones pero sí son medidas que se ve que tienen su impacto y de hecho el haberlas puesto desde el mes de julio en nuestra comunidad pues ha hecho que la curva sigue subiendo pero está más plana. Entonces, lo ideal es conseguir este aplanamiento total y sobre todo que empiece a descender lo antes posible. ¿Se encuentra usted satisfecha del trabajo de las policías locales en esos acuerdos que han hecho o hay alguna provincia o alguna capital donde haya que esforzarse más? No, no lo he entendido bien. ¿He entendido solo policías locales? Sí, el acuerdo que firmaron ustedes para que las policías locales pudieran hacer un seguimiento de las personas contagiadas si ya hay un balance de que se está trabajando bien Sí, sí, sí. Las cifras no las tengo pero se está trabajando se está trabajando mucho se está identificando más de lo que nos gustaría en incumplimientos de aislamiento sobre todo porque el aislamiento es aquella persona que es PCR positivo y por lo tanto como dicen algunos compañeros es una infección andante pues se está detectando casos y se está interviniendo en esos casos. Se lleva desde todas las delegaciones territoriales. Sí, consejera. ¿Puedo decir en este sentido que se está preparando información ya para comunicar tanto de las medidas que se pueden tomar una vez que la policía local o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comprueban si la persona está haciendo el aislamiento puede ser hacer una resolución judicial en la cual ya se obliga a esa persona que se quede en casa durante la cuarentena o durante el aislamiento o por otro lado iniciar un procedimiento sancionador. Y en este sentido estamos preparando ya información para que sea pública de aquellas resoluciones judiciales que se hacen en las distintas delegaciones territoriales y de aquellas denuncias que se establecen de las cuales se hace un procedimiento sancionador aquellas que tienen una sanción y la cuantía de la misma. En las próximas horas yo creo que esa información ya podrá estar disponible. Sí, consejera. Quería preguntarle por la situación en la provincia de Salamanca en Soto Serrano que todavía permanece confinado creo que se van a realizar PCR si me lo puede confirmar y la situación de Guijuelo y Béjar que la semana pasada comentaba que preocupaba no sé cómo está evolucionando. Guijuelo, Béjar y Toro que la semana pasada nos preocupaban han tenido una tendencia descendente es decir que cuando nosotros comparamos los 14 días con los 7 y vemos que está a menos de la mitad de momento lo que hacemos es seguir trabajando con los alcaldes y seguir vigilando. Soto Serrano también está controlando pero bueno esta tarde tenemos la reunión con el alcalde. En Guijuelo es que está vinculado fundamentalmente a brotes en los cuales que es otra de las variables que también solemos tener en cuenta no solamente las incidencias acumuladas cuando la mayor parte de los casos están vinculados a brotes que nos permiten seguir la trazabilidad tanto de los casos como de los contactos es algo también importante porque nos permite tener un mayor control de la situación y en Guijuelo lo que ha ocurrido es eso hay tres brotes en concreto uno en un matadero en una industria cárnica y bueno es el que ha dado lugar son los que han dado lugar a este número importante de casos. Y Soto Serrano me preguntaban creo que las PCR de los 10 días se van a realizar en estos días no sé si hoy. Entiendo que las medidas de León y Palencia de mañana son las mismas que se están aplicando en Madrid ya. Sí, exactamente las mismas. Me surgía una duda sobre la gripe vuelvo a la gripe que era el objeto de la campaña decíamos que no iba a haber en las oficinas de farmacia vacunas las personas que están fuera del sistema por ejemplo MUFACE que tienen que hacer para vacunarse. Se les suministra también la vacuna desde los servicios territoriales. Este año no hay disponibilidad en las farmacias porque ha sido tal la demanda mundial no solamente en España sino a nivel internacional de vacuna que no es posible disponer de ella en farmacias y se hace todo a través de las administraciones públicas. Y lo que es importantísimo es vacunar a los grupos de riesgo no nos pongamos nerviosos queramos vacunarnos todos y no vacunemos a los grupos de riesgo entonces los grupos de riesgo son los que tienen que vacunarse porque si conseguimos coberturas más altas pues hacemos una inmunidad de rebaño y sobre todo protegemos a esas personas que tienen más fragilidad y que se vinculan más a la mortalidad. En el caso de la gente que vive en los pueblos los consultorios locales ¿esto cómo está organizado? Mis padres por ejemplo viven en un pueblo en Salamanca pequeño ¿qué tienen que hacer una persona que vive en un pueblo Ellos piden cita con su enfermera como se hace como han hecho otros años no hay ningún cambio o sea la organización la organización va a ser muy similar puede estar más centralizada porque se quiere hacer más rápida y entonces en algunos casos se centralizará y en los casos en que no no puedan ir ir a la enfermera a vacunar se trata de una persona mayor que no puede salir de su casa o que tiene dificultades se organizará cada área esta comunidad es tan diferente y tan dispersa que no hay una única manera de organizarlo Bueno si no tienen más preguntas muchísimas gracias Muchas gracias gracias